Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos al especial 50.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos, este canal sin vosotros no podría ser posible Me sorprende mucho el apoyo que estamos teniendo, llegar a 50.000 suscriptores es algo increíble Me siento muy feliz y muy contento y sobre todo que os guste el contenido y que sigamos creciendo Y ojalá que sigamos creciendo más hasta que llegue un punto en que un día diga adiós a todo Me puedo dedicar a Youtube y dedicarle el 100% de mi tiempo a Youtube y poder vivir de esto Como hace mucha gente que es mi sueño porque es lo que me gusta y lo que me divierte Bien, os dije hace bastantes semanas que empezáis a enviarme algunas preguntas por Twitter Para hacer un preguntillas y respuestas para cuando llegara este día, ya ha llegado Así que vamos a ir con ello, lo primero de todo, cuando empecé el canal, mucha gente me dice Que pocos suscriptores tienes, deberías de tener más o... pues bueno, depende como lo mires Hombre, si te pones a mirar desde que fecha se creó mi canal de Youtube, se creó ya hace bastantes años En su día lo utilizaba pues como vosotros a lo mejor hoy día A lo mejor subía un vídeo esporádico de vez en cuando, jugando con los amigos en plan para pasármelo bien, etc Alguna vez subía algún pequeño vídeo de información Porque yo me dedicaba a hacer todo lo que hoy día hago en el canal de Youtube Lo hacía antes en los foros de la antigua comunidad de Battlefield Cuando no existía el Battlelog, cuando estábamos en Bad Company, Bad Company 2 En los antiguos foros de eGamers, eGamers o como lo queráis llamar, eGamers, vale Página que ya desapareció, dejó de existir hace unos años Cuando dejó de existir pues ya no tenía sitio donde compartir las noticias En aquellos foros hablamos 27.000 personas en aquel día, en aquel entonces Y dije, ya era que hago con mi vida, ¿no? Me faltaba algo, digo, no tengo sitio donde compartir las noticias Donde compartir la información que sale del juego Intenté buscar foros, páginas similares, pero es que no había ningún igual Luego llegó el Battlelog, estuve colaborando con ella en Battlefield 3 Con las traducciones al castellano de las noticias Con los contenidos, luego en Battlefield 4 también Me metieron en el pelotón de amigos de dicen Battlefield 4 por esa ayuda Pero no me llegaron a dar la chapa, se la dieron a mi jefe Que entonces todavía estaba eGamers, que era Mendy Se la dieron a él, y eso que él prácticamente ni jugaba a Battlefield Bueno, algo que me dolió en el alma, ¿no? Que de darme allí en el grupo diciendo, te vamos a dar la chapa Y al final me quedé ahí con las ganas Sobre todo porque cuando me la iban a dar, cerró eGamers Se fue todo la mierda y todo el trabajo hecho ahí Invertido ahí durante muchísimas horas Se fue al carajo y me quedé con esa espina Y dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces me tiré un año sabático Digo, ¿qué es lo que hago? No sabía qué hacer En ese caso todavía no había nacido mi hija Y ya empecé a ver vídeos del Star Wars Battlefront Que me llamaba mucho la atención Battlefield 4 estaba ya un poco quemado Un poco cansado, ¿no? Después de Battlefield 3 Después de tanto Battlefield de la era moderna Ya estaba un poco aburridillo, ¿no? Me sabía todo igual Me divertí mucho, he jugado mucho a Battlefield 4 Y llegué a un punto que necesitaba un cambio Algo nuevo, ¿no? Y mientras salía o se anunciaba el nuevo Battlefield El Battlefield 1 que teníamos ahora Se empezó a anunciar Star Wars Battlefront Y me empezó a llamar la atención Se lo fui diciendo a mi mujer y digo Y me dijo un amigo, tío, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? Y digo, bueno, ya tengo uno Y digo, pues tío, adáptalo Empieza a subir vídeos, ¿no? No te cuesta nada Y digo, tío, ¿quién coño me va a ver a mí? Dije entonces, digo, ¿quién narices me va a ver a mí? De hecho, yo me pongo a buscar en el canal vídeos antiguos míos De aquella época Me escucho mi propia voz Con esos micrófonos cutres del chino El casco cutre del chino Que tenía en aquella época Una calidad pésima de vídeo Y la verdad es que a los veteranos del canal No sé cómo cojones entonces Me podía a mí seguir a alguien Y le gustarle a alguien mis vídeos O sea, yo me pongo a buscarlos ahí Los más antiguos que hay en el canal Y es que algunos te quedan diciendo Lo voy a acabar antes en listas de reproducción Porque ya a día de hoy, o sea Cogí una racha de subir vídeos Que de haber 30 vídeos 27 vídeos que había entonces Cuando empecé en el canal Esto estoy hablando de hace un año Que fue en diciembre de 2015 Cuando salió Star Wars Battlefront Que empecé a subir vídeos de Star Wars Battlefront Llevo un año en plan youtubers Dedicándome a subir vídeos ¿Vale? Continuamente al canal Y desde entonces esto En un año Hemos llegado de 97 personas Que me seguían 97 suscriptores A los 50.000 de hoy Cosa de la que me siento Súper contento Súper orgulloso Y ojalá que esto no pare Y siga así como digo Y desde entonces Mi objetivo es Seguir haciendo lo mismo Y lo hago con juegos que me gustan ¿No? Digamos que si hubiera Una pirámide de juegos del canal En la cima está Battlefield Es el juego que más me gusta Y más amo Después Ahora mismo A día de hoy Irían el resto de juegos que me gustan El segundo sería Star Wars Battlefront Y de ahí iríamos bajando Y todo juego que me guste Que yo disfrute jugándolo Lo subiré al canal Si os gusta Estupendo Que no os gusta Pues lo dejo de subir Así de sencillo Así eso que me ahorro Y que lo juego yo Para divertirme Y lo que os digo Yo me pongo a ver vídeos Antes que subía Por ejemplo Algunos han encontrado Ver este sitio Esto lo hacía con mi mujer Recetas de cocina ¿Vale? Con la Thermomix Que alguno se partía el culo Diciendo Pero que clase de Battlefield Es este Me han dejado un comentario Que le he ido Y se me ha ido Y por entonces subía Cualquier tipo de basura De cualquier mierda Que me encontrábamos De juegos jugando con mi mujer O cualquier otro juego Un poquillo de todo Que iba probando Y con Battlefield Empecé a subir Cuando empezaron a subir Noticias de Battlefield 1 Por supuesto Información de Battlefield 1 Y eso no va a faltar Nunca en el canal O sea Battlefield Es el contenido principal Y después de ahí El resto de juegos Que a mi me gusten Y si me dejan de gustar Lógicamente Iré subiéndolos Menos a menudo ¿No? Y mi objetivo Esto lo hago Porque me gusta Sinceramente lo hago Porque es algo que me gusta Algo con lo que disfruto Y disfruto leyendo Vuestros comentarios Por eso intento responder La gran mayoría Ya sabéis que a día de hoy Me llegan muchísimos diariamente O sea aproximadamente Entre 600 comentarios diarios O sea si dedicara Todo el día a leer comentarios No podría dedicarlo A hacer vídeos Entonces cuando puedo Por ejemplo Como me decís mucho Cuenta la leyenda Que si llegas pronto Tyson te responde Correcto Nada más publicar un vídeo Nada más le doy Y me pongo a revisar Comentarios de vídeos anteriores Y si escribís ahí En ese momento Os puedo responder Más rápido Si no pues al día O dos días O en el mismo día Intento responder A todo el que puede Por suerte Youtube ha sacado Una nueva herramienta Porque hay muchos comentarios Que lógicamente Pues me dais gracias O tal Y que no responder A cada uno Es difícil Pero me la han puesto Más fácil Porque ahora me han puesto Un botón de creador Que puede decir Al creador Le ha gustado este mensaje Y a ti te llegará Como suscriptor Una notificación De que he leído tu mensaje De que me ha gustado Eso me lo pone Un poco más fácil Para no tener que responder A todo el mundo Y que sea más ágil El hecho de poder Intentar responderos Dentro de eso De respuestas Os puedo ayudar En todo lo que sé Compartir todos mis conocimientos Pero hay una cosa Que quiero que tengáis claras No soy Soy un usuario Como vosotros Vale Tendré contactos Y me dará Ahora mismo EA Por ejemplo El Battlefield gratis O algún otro juego gratis Etcétera Juegos que me gustan Vale Pero no soy servicio técnico O sea Si tenéis algún problema X con el juego Recomiendo contactar Con el soporte técnico De ese juego Porque yo a lo mejor No tengo ni puñetera idea Si me ha pasado a mí Os puedo decir Pues mira A mí me ha pasado Y se soluciona así Pero ya está Vale Para que lo tengáis en cuenta Y vamos a ir con un poquito Para no aburriros Con mi lacrimógena historia Vale Con las preguntas Que me habéis hecho algunos Vale Aquí tengo en Twitter Unas cuantas preguntillas Y vamos a leerlo Me dice La primera de ellas Me dijo Superó Tus expectativas De Star Wars Battlefront El día del lanzamiento Si Después No En cuanto empezaron a llegar Los DLCs del pase de temporada Y no se pueden jugar Con los mapas del juego base No hay servidores dedicados La verdad es que no Por suerte afortunadamente Sé que esto En el próximo título Battlefront 2 Que va a sacar Dice Se va a corregir radicalmente Esperemos que sea verdad Pero de momento No hay más novedades ¿Por qué empecé en YouTube? Bueno Eso me lo ha preguntado Una cuenta de fans Que un usuario Que me creó una cuenta de fans En Twitter Vale Pues porque empecé Lo acabo de comentar Básicamente no tenía Donde compartir las noticias Me aburría en casa Me faltaba algo Lo mío de jugar Y un montón de amigos De aquel entonces Se habían perdido Nos hemos reencontrado Y a mí lo de jugar en equipo Y divertirme Me encanta Y de ayudar a la gente ¿No? Y de compartir mi experiencia Porque si tú eres bueno Ayuda a los demás A ser bueno también Ese es mi lema ¿No? Aparte del de dar al like Es gratis ¿No? Si yo todos hemos sido Unos novatos de mierda Al empezar Y no hemos tenido Ni puta idea Nos han machacado a paliza Pues qué mejor manera De ir comentando Cómo tú lo haces O qué es lo que tú ves mejor Para que una persona Vaya aumentando Y no hay esa mayor satisfacción Que me da Muchísima gente Que me dice Que después de ver Mis guías Mis vídeos Aunque algunas sean Instructivas más que otra cosa ¿No? Que les han ayudado Y que han empezado A matar más Gracias a eso Y a morir menos Y a sobrevivir más tiempo Jugando tanto a Battlefront Como a Battlefield Pues eso me llena de orgullo Y satisfacción Y me encanta Y luego Porque me gusta Y por eso empecé En Youtube Básicamente Porque Me empezasteis a apoyar Y dije Pues mira Voy a seguir para adelante ¿No? Vamos a ver Tú también eres De los que piensan Que el siguiente Battlefield Será de la segunda guerra mundial Por supuesto O sea Desde 1942 No hay ningún veterano Que no desee Un Battlefield En la segunda guerra mundial Con la de posibilidades Que tiene eso Descarado ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? No sé De qué va esa pregunta Bien ¿Por qué empezaste a jugar Battlefield Y a los videojuegos? Saludos Madre mía Esa anda Que no sé Tengo que remontarme Al pasado Los videojuegos Siempre me han gustado Battlefield Pues mira Todo empezó Hace muchísimos años Con el Half Life Cuando salió el Half Life Se jugaba en One ¿Vale? En aquella época Pues la conexión a internet Aquí en España Era una putísima mierda Y la gran mayoría Incluido yo Nos teníamos que ir a jugar A Ciber Cafés Hay un amigo Me enseñó el Half Life Me enseñó el Counter Strike Nos metimos ahí La viciada padre Y un día jugando Nos encontramos Que salió un título nuevo Al mercado Que acababan de instalar En el Ciber Que era el Battlefield 1942 Y el rollo de Coño De jugar ahí De soldadito Y además No solo en plan Counter Strike Sino en plan Con objetivos Y de poder pilotar Tanques, aviones, barcos Y de todo Dijimos ¿Qué es esto? Y desde entonces Juego Battlefield Bien ¿Crees que en un tiempo Podrás vivir de YouTube Del Partner? Y otra cosa ¿Cómo crees que será El DLC ruso? Pues ojalá que sí Ojalá que sí Si seguimos creciendo Este nivel Yo espero que ojalá Pueda llegar a vivir de ello Y dedicar el 100% De mi tiempo a esto Sabéis que además Ahora siendo padre Mi hija tiene 11 meses Recién cumplidos Pues no es muy fácil Porque tengo que dedicar tiempo A mi familia A mi hija A la casa Al trabajo A todo Y luego al canal Entonces prácticamente Para que os haya una idea Me acuesto todos los días A las 3 de la mañana Para ir preparando vídeos Para el día siguiente Y prepararos guías Y contenidos El poco tiempo Que tengo para jugar Actualmente Es para trabajar Directamente en el canal Y me levanto luego A las 8 y media Es decir Duermo prácticamente Unas 6 horas O menos diariamente El fin de semana Es el único día Que tengo un poco Para recuperar sueño Digo un poco Porque teniendo un bebé en casa Si tengo suerte Y mi hija se despierta A las 10 Es un milagro ¿Vale? Y suelo estar muy cansado Muy cansado Y bueno Ojalá pueda llegar un día Vivir de YouTube Dejar mi proceso de trabajo Me dejaría 6 horas Más al días plenas Para dedicarme al canal Y también Cuando mi hija crezca un poquito Y puede ir a la guardería Tendré más tiempo libre Para hacer más directos Y de todo Pero bueno Ya sabéis que yo Siempre intento Mejorar el canal Hay mucha gente que me dice Tío Cambias mucho tu intro Mejoras mucho lo otro Mucha gente le encanta Y me lo agradece Pues la verdad es que sí Porque yo me paso Todos los días Estoy trabajando para el canal Para mejorarlo Desde que empecé La calidad de mis vídeos Se ha multiplicado Y ahora yo comparo mis vídeos Por ejemplo Con los de mi referente Que es Jack Frax Ojalá me pueda convertir Algún día En su versión española Digámoslo así Y la calidad que tienen Ahora mismo visualmente Sus vídeos Mis vídeos tienen la misma Y eso a día de hoy Y me siento muy orgulloso De haber conseguido eso Me he metido Muchas horas de aprendizaje De herramientas De vídeo Cinemáticas De photoshop De after effects Para hacer las intros Para hacerlo yo todo Y saber hacerlo todo Incluso las capturas Que saco Las miniaturas del juego De las portadas De los vídeos Las hago yo mismo también He ido aprendiendo todo eso Y son horas y horas Y horas que le he echado Y me siento muy orgulloso De que cada día Intentar mejorar el canal No me gusta siempre Mantener la misma intro Me gusta irla modificando Porque Yo veo todos mis vídeos ¿No? Vosotros a lo mejor Como suscriptores Los hay que veis Todos mis vídeos Os lo agradezco Muchos no tenéis tanto tiempo Y no lo veis todos Y muchos no podéis verlos Porque youtube Tiene un gran fallo A día de hoy Intentaron meter una actualización Los ingenieros La cagaron Y ese fallo es que Cada vez que un youtuber Subo un vídeo No solo pasa a mi canal Sino en todos Por ejemplo Yo subo ahora un vídeo Este vídeo Y automáticamente Del canal X personas Les desuscribe youtube Por la cara automáticamente Es decir Si alguno de vosotros Un día veis Que no seguís suscritos A mi canal Nosotros los youtubers No podemos echaros del canal ¿Vale? Es un fallo de youtube Tenéis que volver a suscribiros Y también porque No llegan Ni al 50% De los suscriptores Las notificaciones De que he subido un vídeo nuevo Mucho más he dicho Tío ¿Por qué no me ha avisado youtube De que estás en directo? ¿Por qué no me ha avisado youtube De que has subido este vídeo? ¿No? Me preguntáis por un vídeo Tío Ya está subido Pues muy sencillo Tenéis que ir al canal ¿Vale? Vamos a la página principal Y aquí como suscriptores Aquí en este botón Os saldrá una campana ¿Vale? Por ejemplo Me voy a meter al canal De un colega De Madazaca ¿No? ¿Veis esta campanita? ¿Vale? Para que os salgan Todas las notificaciones Ya lo tengo preparado Tenéis que dar En el botón De recibir Todas las notificaciones Y en administrar Configuración ¿Cómo las queréis recibir? Si por correo Por En este caso Al teléfono móvil Etcétera Etcétera Tenéis que darle a la campanita Y al lado de la campanita Cuando lo hagáis Os saldrán unos rebordes Como que ya está marcado Y así recibís Todas las notificaciones ¿Vale? En cuanto ¿Cómo creo que será El DLC de los rusos? Ahora mismo Hasta que no me llegue Una pizquita de información Para que pueda hacer Mis teorías conspiratorias No sé qué puedo decir Van a haber rusos Y hablarán en ruso Más No sé ¿Para cuándo Momentos épicos De la comunidad Hace una semana Subí otro Espero esta semana Poder tener otro también ¿Vale? Bueno, esta semana Claro, hablo yo ahora En pasado Para cuando veáis este vídeo Porque lo estoy grabando antes ¿Vale? Seguramente ya lo hayáis visto En momentos épicos ¿Cuál crees que será El próximo Battlefield? ¿Seguirán con segunda guerra mundial? ¿O se basarán A partir de base 24? Yo espero que sea la segunda Ya lo he dicho antes ¿Tú antes molabas? ¿Sabes por qué? Porque me dicen algunos Porque subía Battlefront Más a menudo Bueno, lo que dije Yo siempre A ver si Battlefront Llevaba desde agosto Sin contenido nuevo Estancado Varios meses Y está ya Battlefield 1 Dando caña Y me gusta más Battlefield Pues yo voy a subir siempre Lo que me gusta Aparte es que Battlefront Era un juego Con muchísimo potencial Que le han cagado Bastante Incluso en este último DLC De Rock 1 Y a prácticamente toda Gran mayoría de gente Con lo que hablo No le ha convencido mucho ¿Por qué crees Que has crecido tan rápido? ¿Cuál es tu meta en Youtube? Mi meta es poder vivir de esto Y ojalá Pues llegar a tener El millón de suscriptores O más gente Cuanta más gente llegue Mejor Significa que lo estoy haciendo bien Que ayuda a mucha gente Y que os gusta mi contenido ¿No? De eso se trata ¿Por qué creo que he crecido tan rápido? Pues es muy sencillo Porque me lo he currado ¿No? Me lo he currado Me he puesto a currármelo Las miniaturas La calidad de los vídeos La calidad del sonido La calidad de la imagen La calidad visual Las introducciones El informar Y informar bien ¿No? También el hecho De que cuando he informado Y la gente no me ha creído Luego ha acabado sucediendo También ayuda El haber tenido contactos Antes del mundo de gamers De la prensa Con Electronic Arts Y otras empresas de videojuegos ¿No? Por ejemplo Hay un vídeo En el canal Que seis meses antes De que se anunciara oficialmente De que Battlefield 1 Iba a ser de la primera guerra mundial Yo dije que Battlefield 1 Iba a ser de la primera guerra mundial ¿Pasó? Sí Como mucho Pues en el 90% De mis teorías En alguna me he equivocado En el 90% De mis teorías Y cosas que digo en el canal Que digo como rumores Que son posibles Acaban convirtiéndose en realidad Y eso es una cosa que A la gente dice Coño Lo dice y pasa ¿No? Nueve de cada diez veces Pues es algo que te atrae ¿No? Y aparte pues ya las guías Los contenidos Y el resto Pues no sé Os gustará mi cara ¿Qué sé tío? ¿Cómo se llama mi perro? Mi perro se llama Tyson Y es el Tyson auténtico Del canal ¿Vale? Aunque me he saltado Unas cuantas preguntitas Ahora antes voy a volver Para atrás ¿Vale? Tyson Tyson Tú deja de dormir Estará dormido Tyson Tyson Vente Que te estoy llamando Hombre Por aquí viene ¿Vale? Voy a bajar la cámara A ver si le podéis ver Ven aquí Ven aquí No te vayas tímido Tío Ven aquí Aquí está La carita Este es el Tyson auténtico Del canal ¿Vale? Es el logo Del canal Es mi perro ¿Vale? Lo adapté hace unos cuantos años Y aquí está siempre Que me acompaña conmigo No sé si habrá salido ¿Vale? Porque ahora no sé Qué coño pasa envidia Que ahora no me sale La webcam ¿Vale? Así que no tengo Ni puta idea Si me está enfocando Bien la cara Si no Si ha salido No ha salido El perro dice No me has dado Ni comida Cabrón En fin ¿Cuántos años tiene Tyson En el perro? Pues tiene ya 9 añitos ¿Vale? Después ¿Qué prefieres? Battlefield 1 O Battlefield Bad Company Los dos juegos Battlefield 1 Me está encantando Y era algo que deseaba Me encanta Me quedo con Battlefield 1 De momento Aparte la historia También era muy buena Aunque Bad Company El 2 Le dediqué 2600 horas de mi vida En aquella época Pues estaba soltera Y vivía con mis padres Y ahora Battlefield 1 No tengo tanto tiempo Pero ojalá te lo tuviera Vaya ¿Cómo se llama el perro del logo? Tyson Ahí lo habéis visto Si es que le he enfocado bien Con la cámara Cosa que no sé Ahora mismo Y aparte la iluminación Que yo creo que ya se está yendo a luz Y me estoy quedando oscuras Así que voy a darle un segundito Vamos a ver Ya podría tener Un interruptor Mucho más cerca Bien Vamos a seguir con las preguntas ¿Cuál fue el primer videojuego Que jugaste Y en qué plataforma? El primer videojuego Que yo jugué en mi vida Fue en PC Y fue el Command & Conquer Red Alert 1 No Miento Miento Fue en casa de un primo mío Un juego de estrategia No me acuerdo Ni cómo se llama ¿Vale? Que se jugaba en los disquetes Estos antiguos Así de grandes Que te cagas ¿Vale? Y no me acuerdo El nombre del juego Pero sí Me acuerdo que era de estrategia Y tendría ocho añitos O por ahí Lo típico Que te vas a casa A los familiares No saben cómo entretenerte Tus primos mayores Te ponen un juego en el PC Pues hala Eso es lo que había ¿No? ¿Qué opinas del próximo Battlefront? ¿Sea de las nuevas películas? ¿Preferirías las guerras clon? ¿Quién no preferiría las guerras clon? Por favor Hombre ¿Qué pregunta es esa? Gracias por la pregunta Pero no De las nuevas películas No, por favor Las guerras clon Tienen muchísimo contenido Que explotar Molaría Pero como la mano negra De Disney Se cierne sobre Battlefront Alimentando el contenido Seguramente Sea de las nuevas pelis Ojalá me equivoque ¿No? Me saludarías en el vídeo Pues venga Por hacer hecho la pregunta Toldi B40 Te saludo Bien ¿Por qué demonios De la noche a la mañana Cerró el foro no oficial Battlefield.es? Algunos no pudimos decir Ni adiós muy buenas Pues Happy69 Ese era el foro antiguo De, en este caso Battlefield.es Badcompany2.es Battlefield3.es Battlefield4.es ¿Vale? Que eran los foros de Gamers Que no han estado Durante más de 8 años ¿Vale? Yo estuve desde el principio Desde el principio Antes no me llamaba Tyson ¿Vale? Si os fijáis en el nombre De mi canal Arriba pone también El canal es ChatNN82 Es otro nombre Que utilizaba en compañía Pero fui bailando De nombre en nombre Hasta que adopté a mi perra Y me decí Y llamarme como él ¿Vale? Y pues no lo sé ni yo El día que cerró Gamers Los foros no oficiales De Battlefield antiguos Que se consideraban oficiales Porque eran Había más gente en ellos Que los propios oficiales ¿Vale? Yo me fui de vacaciones De verano Durante dos semanas Y cuando volví de vacaciones Me fui a meter directamente Ya me había puesto al día Para poner las noticias Al día del foro Y puso el mensaje Hemos cerrado de actividad Y yo trabajaba para ellos ¿Vale? Yo trabajaba para ellos Ni siquiera un triste mensaje Por Whatsapp Me mandaron avisando Que se habían cerrado Me dijeron que fue una pelea Entre los jefes Que al final se fue toda la mierda Yo que sé lo que habrá sido ¿Por qué? Pero se fue todo el garete Una lástima ¿Cuál es tu ideología política? Izquierda Me estás contando De política no se habla Ni de política Ni de fútbol ¿Vale? Aquí esas cosas sobran Se hablan de videojuegos O de... Como último Recetas de cocina Que hay en el canal ¿Vale? ¿Qué es lo que más te gusta De estar en Youtube Y tu vehículo favorito? Vehículos Era... Imagino a nivel Battlefield Me imagino Pues lo que más me gusta De estar en Youtube Ver la satisfacción vuestra Al ver mis videos Que estáis contentos con ellos Que os gustan Eso me encanta Para mi es un impulso Para ayudarme a seguir cada día Ver que os gustan los videos Sobre todo por eso Os pido que deis al like Porque darle al like Que es gratis ¿Vale? Como siempre digo Ayuda a varias cosas Primero A saber a mi mismo Que ese video Que me he estado preparando Currando Os ha gustado Y aparte de ello Ayuda a Youtube A que oposicione mejor el video Por encima de aquellos Que ya tienen 10 millones De suscriptores 2 millones de suscriptores Que siempre te va a poner Sus videos delante ¿No? Si tu video tiene likes Te los pone al lado O justo Y ayudamos así A que el canal Llegue a más gente Cada día seamos más Y se acerque cada día más Esa meta lejana De poder llegar a vivir Del canal un día Y dedicar el 100% De mi tiempo Aquí a Youtube Con lo cual Habría mejores videos De mayor calidad Más contenidos No solo Battle of the Y los juegos Que estoy intentando subir ahora Que tardo algunos días En subirlo Me pedís que suba más Hitman Civilización ahora mismo Watch Dogs Incluso muchos más juegos Que ahora mismo no puedo tocar Pero es que soy padre Trabajo Prácticamente No duermo Para poder subir el contenido Que os subo a día de hoy Me falta tiempo Me falta tiempo Ojalá lo pueda tener Más adelante Por eso Darle al like Por eso es lo único que pido Porque en otros sitios Piden hasta que compartáis Los videos Ya compartirlo sería lo ideal Pero no os voy a pedir eso Con darle al like Yo me conformo Simplemente con eso ¿Qué es lo que prefieres jugar? ¿Solo Battlefield en tu vida O jugar todos los juegos Menos Battlefield? Si hubiera que elegir eso Hombre A mi me gusta la variedad Pero si tengo que escoger Entre jugar solo Battlefield O no jugar O jugar a cualquier otro Menos Battlefield A todos venos Battlefield No me voy a jugar a Call of Duty No hay ningún otro Que me traiga así Me quedo con Battlefield ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué crees que venga En el DLC francés? ¿Cuáles crees que sean Los próximos DLCs? Esperando tu respuesta Pues mira Humberto En el DLC francés Es muy sencillito ¿Vale? Está clarísimo La de armas Yo creo que van a meter La Chauchat Esa ametralladora francesa De la primera guerra mundial El Chaucho francés Mítico Que se dice en la película El batallón perdido ¿Vale? Vehículos Había un tanque Que puse Antes de que saliera el juego El listado de vehículos posibles Un tanque enorme No me acuerdo como se llamaba Si el Hammond O algo así francés Un tanque descomunal De grande enorme De hecho Era tan grande Que al final Descubrieron que no valía ¿Vale? Por las trincheras Ni por todos los terrenos Fanganosos Porque era muy pesado Para moverse Y no sé que más van a meter Ojalá la batalla de Verdun Verdun tiene que estar O sea yo creo que lo van a meter No sé que más van a meter Lo mejor Antes mudo Que sencillo Sin comentar Bebé durmiendo Por eso muchas veces Ahora últimamente No hago directos por las noches Especialmente por eso Porque es que no tengo tiempo Y tengo que grabar por la noche Cuando hago esos directos Es porque no me queda otra razón También He dejado de hacer esos directos Porque algún día he podido Y he prefido grabar Principalmente Porque prefiero Meteros a alguno Como el otro día De dos horitas Comentado cuando puedo Cuando me quedo solo en casa Por ejemplo Hoy que estoy grabando esto Porque si no Es que no podría Literalmente ¿No? Para conseguir días Que YouTube Te tienes que sacrificar Ahora mismo me quito tiempo De estar con mi hija Y con mi familia Por dedicarme también al canal ¿No? Luego cuando está ellos en casa Me dedico 100% a ellos Muchas veces La puna de mi hija Está aquí al lado Mi hija está aquí Cuando yo juego Se le ha oído en mis vídeos Algunos se creen Pero tu hija está llorando No, está jugando aquí Pero un bebé jugando Su sonido prácticamente igual De que cuando juegan Cuando se quejan Y demás Los bebés están siempre riendo Hablan Intentan hablar Porque están intentando Pronunciar palabras Ya dice papá Ya dice mamá ¿No? Y cuando la nena duerme Yo tengo aquí el pez igualmente Entonces Tengo que estar callado Porque como abra la boca Se despierta Y un bebé despierto Por la noche Es una hecatombe De catástrofes mundiales Los que sean padres Me entenderán ¿Cuál consideras Que es tu Battlefield favorito Al que más has jugado? Al que más he jugado Battlefield Bad Company 2 2600 horas Mi Battlefield favorito Bad Company 2 Me divertí muchísimo Sobre todo porque Teníamos ahí en Gamers Un grupo de gente Espectacular Con la que nos divertíamos Y me lo pasé De putísima madre Me quedaría Pero ahora Battlefield 1 Me lo estoy pasando igual de bien Así que Ahora mismo Me quedo con el 1 Pero si no hay que contar el 1 Me quedaría con el Bad Company 2 ¿No? ¿Qué programas de edición usas? Pues mira Sony Vegas Adobe After Effects Photoshop Principalmente esos 3 Y luego hay muchos Otros más pequeños Para otro tipo de determinadas cosas ¿No? ¿Cuántos años tengo? 30 Aunque dentro de poco Ya en febrero 31 Ya me voy haciendo viejete ¿Vale? ¿Crees que se le podrá dar más chicha Dios? ¿Cómo quiero un Battlefield La Segunda Guerra Mundial? Por el amor de Dios Bien Bueno No voy a dejarla de preguntas Que me ha hecho Puede ser un futuro de nuevo La competencia de Cody Battlefield Digo futuro Porque este año No hay punto de comparación Este año es una paliza tremenda Seguramente lo haya De hecho Se rumorea que Ahora va a copiar Call of Duty Va a volver al pasado Y llegan a vaticinar Que van a hacer un Call of Duty Vietnam A mi Call of Duty Yo he sido veterano De Call of Duty Desde el primero Igual que desde Battlefield Me acabé hartando De Call of Duty Después de que ya saliera El Modern Warfare 2 Todo lleno de chetos Una puta mierda De multijugador Chetos Por toda En cada partida 3 o 4 Una puta exageración ¿Vale? Es exagerado Chetos hay en Battlefield Claro Pero yo ¿Cuántos me he encontrado Uno en todos los meses De que ha salido el juego? Me he encontrado Solo a uno Y le he reportado Ya está Métete un Call of Duty A ver que te encuentras No y aparte Que para que me vuelva A mí a llamar la atención Un Call of Duty Que se quiten Si se quitan de futurismo Y me sacan un Call of Duty De la segunda guerra mundial Digo vale Me lo compro Y lo juego A nivel multijugador Sin embargo Me lo compro por la campaña Y con la historia Para pasar un buen rato A lo mejor subo un poco De multijugador al canal ¿No? Pero A nivel multijugador Battlefield Te presta mejores opciones Y más contenidos Que con un Call of Duty Aparte un Call of Duty Yo ya lo considero Que es para niños En edad de desarrollo mental ¿Vale? Sobre todo La gente que juega A Call of Duty Teniendo en cuenta eso Son normalmente escolares ¿Vale? Para donde se tendría Hay gente que va al colegio Que le gusta competir Entre ellos Por ser el mejor ¿No? Battlefield es más táctico Es más un juego en equipo Y eso es lo que más me gusta De él Y que te da la posibilidad De pilotar vehículos Realmente Tanques, aviones Barcos Cosa que no te ofrece el otro ¿No? Realmente Están Existen Coexisten ahí Pero no es que no llegan a ser competencias Son muy distintos ¿No? ¿Has tenido alguna época de estancamiento Con algún Battlefield? Es decir Dejar de jugar un tiempo Al último título Battlefield Hardline Y Battlefield 4 Hardline sobraba Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Si gracias a Hardline Tuvieron un año y medio Más de desarrollo Para hacer Battlefield 1 Así que también hay que estarle agradecido ¿No? Después del lanzamiento Del próximo Battlefield Dentro de 2 o 3 años ¿Qué contexto histórico Convendría la saga En la Segunda Guerra Mundial? No me canso de decirlo ¿Te han pillado Con las manos en la masa Cuando eras todo adolescente? ¿A quién no le han pillado? ¿Vale? ¿Algún día jugaremos 1 vs 1 En Battlefield 1 O Battlefield 2 El futuro ¿De qué sirve hacer eso? Si quieres jugar 1 contra 1 Es aburrido Si fuera un 15 contra 15 Pues venga Otra pregunta ¿Cuándo harás el... Ya lo estoy haciendo ¿Qué afición tienes Aparte de los videojuegos? Airsoft Me gusta Airsoft Ahora desde que soy padre No lo juego tanto En algún futuro a lo mejor vuelvo Y poco más Disfrutar el tiempo Con ver series Soy un afición Un fricazo del cine Y las series Me encanta verlas con mi mujer Le engancho a todo Conseguí engancharla a Battlefield Desde entonces Le engancho a cualquier cosa Menos a Star Wars Es una desgracia No haber podido engancharte Dorothy a Star Wars Lo ve No le gusta No lo termina de entender ¿Vale? Pero conseguí hacer Que lo viera ¿Vale? Ya las nuevas películas No creo que consiga ir al cine Con ella Va a ser muy difícil Sobremente Me da que yo solo Muy probable ¿Vale? Hicimos un pacto Yo me tragaba Toda la puñetera saga Del Crepúsculo ¿Vale? Y ella se tragaba Toda la saga de Star Wars Al final salí perdiendo yo Porque encima La mierda del Crepúsculo Tenía más pelis ¿Vale? En fin ¿Qué le vamos a hacer Así en la vida? ¿Se pueden pasar Los datos de Battlefield 1 De PS4 a PC? No Cada cuenta es independiente ¿Vale? Y listo No hay No hay ninguna pregunta Ah no Hay más Hay más Aquí Aquí Le he dado más reciente ¿Vale? ¿Crees que nos meterán Algún parche más adelante Para que los juegos Con mando poder cambiarlo? Lo más probable Es que sí Siempre están sacando mejoras Con todas las opciones Que tiene Battlefield 1 ¿Por qué no se puede cambiar El apuntar Disparar con el E2 R2? Pues yo creo que va vinculada A esa pregunta ¿No? Y ya no hay más preguntas Señores Así que Hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado Este especial Y ya sabéis Como siempre os digo Darle al like Es gratis Nos vemos en la próxima Y ojalá que esto no pare Que os siga gustando Del contenido Y ya sabéis Siempre dejarme sugerencias Todos somos humanos A veces también me equivoco En algún vídeo Me encanta que me corrijáis Y pues todo lo que se pueda mejorar Se mejorará Y todo lo que pueda meter Meteré al canal Nos vemos Y muchísimas gracias a todos Por todo esto Y por los futuros meses Y ya aprovecho Que estamos en diciembre Os felicito a todos Una feliz navidad Felices fiestas Feliz año Y esperemos que el próximo año Nos venga a todos De putísima madre Con mucho contenido En Battlefield En Battlefield En todos los juegos Y que nos lo pasemos Aquí juntos De maravilla Un saludo a todos Y muchas gracias